El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno colombiano y por instrucciones precisas del señor Presidente Gustavo Petro, ha realizado un seguimiento al proceso electoral de Venezuela respetando siempre su autonomía. Igualmente se ha mantenido el diálogo con todos los interesados en el proceso electoral del domingo pasado. Colombia insta a las autoridades venezolanas que respalden este proceso democrático con evidencias y herramientas que la Constitución de su país permite. Mantener el diálogo entre las partes y evitar la violencia en las calles será fundamental para avanzar en un acuerdo. Por la paz de Venezuela se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia, las garantías electorales para todos los sectores y además es supremamente importante despejar cualquier duda sobre los escrutinios. Colombia, como parte de la comunidad internacional, estará presta a apoyar los esfuerzos necesarios para garantizar la paz, la estabilidad y la profundización de la democracia en la región.